Música Vamos para la playa, va a curarte el alma, cena la pantalla, abre la escenaria, donde me caribe, venda tu cintura, la luna y caquetea, tu eres tu amor que me gusta. Música Vamos para la playa, va a curarte el alma, cena la pantalla, abre la escenaria, donde me caribe, venda tu cintura, la luna y caquetea, tu eres tu amor que me gusta. Música 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 no hay no hay nunca no hay no hay nunca no hay no hay nunca a veces hay gran palabras que no se dice porque a vos dice uno es culpable en estado de que lo que uno dice incumplice de lo que uno da ya no me han dado mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!